Completa la máquina número 9 Correspondiente a José Luis Aragón, el de Humberto Primo, el del Rafa de la Racing Segunda fila del lado de acuerdo, máquina 34 Correspondiente a Javier Lucero, el piloto de Junín 57 Corresponde a Manuel Ciancio de Chacabuco 10 Gabriel Plaja de Kitty Lipi Chaco 30 Correspondiente a Daniel Montoya de Ardañez Y 32 Corresponde a Fernando Bosque, el piloto de Bandera Todo listo, rojo, la... Arregaron, quedó patinando la moto de Matías Frey Por eso que perdió varias posiciones Y el campeón que vuelve, Juan Martín Viganón Y Niverton y Perezoso le melatió la punta Segundo es Matías Lorenzato Tercero es Jovan Carrizo Cuarto, el Chincho Dragón Quinto quedó Matías Frey que intenta avanzar Con Javier Lucero, ya vienen para completar la primera vuelta de carrera Lorenzato todo por afuera Le cierra las puestas a Juan Martín Viganón El de Minas Clavero salió a buscarlo rápidamente A Juan Martín Viganón y Iván Carrizo Que no están lejos Cuarto, el Chincho Dragón Quinto de gran trabajo Javier Lucero Ahora, así está esta segunda serie espectacular Lo que estamos viendo Del 4.50 Donde por ahora manda a Juan Martín Viganón Dos vueltas de carrera Y va Lorenzato De costado Todos por afuera Pero no No, 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 no Cuando la llamó un ratito antes La recta principal se le puso el costado Por eso que perdió contacto Con Juan Martín Viganón Pero el de Minas Clavero El del Dente Performant Ya volvió a recuperar lo suyo Y está pegadito Tercero igual Carrizo Allí solitario en esa posición Ya vienen para completar un nuevo giro Tres vueltas de carrera Por ahora Y solo por ahora Ganan a Juan Martín Viganón Y anda Viganón Y segundo Lorenzato Tercero Carrizo Cuarto Aragón Quinto Frey Sexto Lucero Séptimo Plaja Octavo Montoya Noveno Álvarez Décimo Ciencio Once para Fernando Bosque Muy bien entonces Recto apuesto para todos los protagonistas Ya vienen para el principal Para completar una vueltita más Vamos a ver Juntitos apretaditos Va Lorenzato Por afuera Intenta Sobre Juan Martín Viganón Y sigue Lorenzato Todo por afuera Por afuera Estira el fregaje Pero no No, 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 no Pero Juan Martín Que no tiene que equivocarse Porque pegadito Lo tiene Matías Lorenzato Y a fuerza de pudo ritmo Ya el chaquen Iván Carrizo Está pegadito Ahora son tres los que pelean Por la primera ubicación Cuando Matías Frey Fue por adentro Llega el Chincho Aragón Y es el nuevo cuarto de la carrera Ay, ay, ay Se le mueve la moto a Viganón Y por eso aprovechó Lorenzato Casi van al piso Juntitos Aparecieron en la recta principal Se le movió la moto Juan Martín Aprovechó Lorenzato Que es el puntero de la carrera Si señores Nos ajustamos todo El dibujito raro de Viganón Y tuvieron que abrir los codos Los dos para Geno Se chocaron Me parece que se acomodaron Ahora en Gale Gana Matías Lorenzato Por hoy Solo por ahora Con su vuelta Atención con Matías Frey Que ya es el cuarto Y está pegadito Iván Carrizo Iván Carrizo Que no puede avanzar El que sí viene Descontando con todos El local Atención con Matías Frey Que es el cuarto de la carrera Lorenzato Manda Viganón Y Carrizo Frey en el cuarto lugar Quinto Aragón Sexto Lucero Séptimo Plaja Octavo Montoya Noveno Álvarez Décimo Ciancio Once para Bosque Recta principal Para todos los protagonistas Siete vueltas de carrera Viva Sabere Ahora Frey Lucha directa Por la tercera edificación Con Iván Carrizo Y Juan Martín Viganón El que reaparece Va por adentro Pero no No, 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 no Sobre Matías Lorenzato No le alcanzó Aguanta el de Mina Clavero Vienen para cerrar Un nuevo giro Cuando pasen por aquí Ocho vueltas de carrera Y va Viganón Y nuevamente Prácticamente Ocupando toda la pista Por la vía de escape Pero no puede Con Lorenzato Sigue todo por afuera Viganón Y el de Mina Clavero El experimentado piloto Matías Lorenzato Aguanta la punta De la carrera Están en la recta Puesta Y ya vendrán Para la principal Cuando pasen por aquí Serán nueve vueltas de carrera Tres por el final Gana por ahora Y solo por ahora Matías Lorenzato Cuando Juan Martín Viganón Y le cambia radio Va toda por adentro Viganón Y pero no No, 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 no Se tuvo que guardar Porque la cuerda la tenía Lorenzato Más atrás Matías Frey Intenta con Iván Carrizo Están en la puesta Ya vendón Para la principal Y entramos justamente En la parte final Entramos a la parte final De la carrera Cuando vendrán La recta principal Se va a alagar El cartel de dos Vuelta final Para Lorenzato Para Viganón Y para Carrizo Para Matías Frey Un poquitito más atrás Del Rafael Arraiz Y en el Chincho Aragón Javier Lucero Así se define Ahora se le mueve Nuevamente a Viganón Y pierde todo Contacto con Matías Lorenzato Se viene la última vuelta Sí señora A todos los protagonistas De este segundo parcial Le muestran el cartel Que dice ¡Vuelta! Última vuelta De carrera Viganón Y que hace luego Un ratito antes Que casi le choca La rueda A Matías Lorenzato Por eso que perdió contacto Espera Viganón Y va Martín Va el campeón Va por afuera Estira el frenaje No le alcanzó Y ahora va Se define En la recta principal Comienza a desplegarse La bandera Jerezaba Lorenzato Por adentro Viganón Y por afuera Gana Lorenzato ¡Ganó! Final 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 De una entretenida Segunda serie Del 4-50 Impuso condiciones Matías Lorenzato Sobre el actual monarca Juan Martín Viganón Que le ganó Tan solo Por 63 milésimas Espectacular Segunda serie Donde hubo lucha Durante toda la carrera Finalmente El de Mina Clavero Matías Lorenzato Se lleva la victoria Segundo Juan Martín Viganón Y el enterriano Tercero Iván Carrizo Más atrás Cuarto Quedó el local Matías Frey Quinto El del Rafael Arraising José Luis Aragón Sexto Quedó Javier Lucero Séptimo Gabriel Plaja Octavo Joaquín Álvarez Noveno Ciancio Décimo Montoya Once Para Fernando Bosque Bueno Muy bien entonces Protagonista Que ya está En el sector Del parque cerrado Allí está Maury Dale abajo Con los protagonistas Bueno Y vamos a hablar Con el de Mina Clavero Con el ganador De este segundo parcial Matías al horizonte Bueno mirá La maniobra duró Milésima de segundo Menos que milésima de segundo Pero paralizó los corazones Mucho en el momento Del sobrepaso Porque se movieron Y hicieron un dibujo raro Ahí Bueno Buenas tardes Buenas tardes de vuelta Me estudié dos veces Por fuera Tenía un poquito Medio motor Entonces No iba a poder pasar Por fuera Entonces Intercambié la maniobra El patino un poquito Y me salió justo Y después me tocó cuidar La pista está difícil Está muy técnica Así que No queda otra Que no hacer Ninguna payasada Sino usar la cabeza Y pensar los puntitos Que ahora Nos sirven Ya dijiste Que tu objetivo Es el campeonato Este año Y bueno Esto viene bien Si si La nenita está andando bien La majita La hemos puesto punto Es una moto Que se ha trabajado Bastante Para que esté a la altura El equipo de gente La verdad Que se pone La camiseta Y para pensar En el campeonato Porque no es todo No es solo Ganar carreras Sino ganar Un solo Una sola Cosa Que va a ser el campeonato Así que estamos Contentos con esto Gracias por el espectáculo Matías Segui sumando Felicitar A Juan A todos los chicos Que están corriendo Que la verdad Que está andando muy bien Y a afeitar A todo el club Por la pista Pero hay que Seguir trabajando Para que los pilotos Tengan más comodidad Ahí está Matías Loresato El ganador De la serie Vamos a hablar Con el actual campeón Juan Martín Miganoni Bueno Juan Martín Lo mismo Maniobra ajustadísima Y el público Agradecido por el espectáculo Hola Muy buenas tardes A todos Y al público Bueno Vamos a agradecer A todo el equipo Ahora Así que seguro Están mirando de lejos A ladrón delgado A mis viejos Y a toda la familia Todo el equipo Que siempre hacen aguante A los sponsors Y bueno Estuvo muy linda la carrera La moto va muy bien Cometí un error Nomás Después se me complicó Pasarlo Pero estamos bien Para una buena final Bueno Luego de tu experiencia europea Que después vamos a conversar Más tranquilo Te regreso al CAM ¿Eh? ¿Cómo fue Lo recibimiento aquí? La verdad que es muy bueno Y se disfruta mucho De estar acá nuevamente Bueno Gracias por el espectáculo Gracias a todos ustedes Ahí está el campeón Juan Martín Miganoni Rápidamente hablamos Con Iván Carrizo Bueno Iván Tercero largaste Te mantuviste ahí En un momento te acercaste A los punteros Pero bueno Es bueno sumar puntos Y la verdad Primera fila en la final Me está mostrando algo Ah sin freno Sin freno en trasero Sí Se salió la traga del freno Por lo visto Y bueno Era seguirlo nomás Seguirlo ¿Será por eso que te viniste? Seguirlo Y prestar atención Que Iván Manny No se caiga adelante Miedo Se venía andando duro Se venía andando duro Pero bueno Eh No me quedaba otra Que se Bueno Y arreglar el freno Y vas a ser protagonista En la final Aparte sabemos Que sos un gran narrador Ramin Sí La verdad que sí Estamos muy contentos Por ahora Que nos vemos Que estamos al ritmo De ellos Sin freno trasero Bueno ahí está Entonces la palabra De los tres primeros En este segundo parcial De la categoría mayor Bárbaro Mauri Perfecto Hacemos la pausa